La Wendiproducción genera energía con otras fuentes que son limpias, también como la eólica, la geotérmica, pero a pesar de ser fuentes limpias también tienen algunos efectos sobre el ambiente. Estos efectos principales en el caso de la parte eólica es la contaminación visual, son áreas donde hay gran cantidad de aspas, entonces a veces se ve bonito para una gente pero para otros no les gusta tener todas esas hélices ahí. También hay efectos sobre aves, se han dado casos de algunas bandadas que pasan cerca y algunas se desvían y pegan con algunas de las aspas, y el otro es el ruido, que también en cierta forma hace ruido. En esto se trabaja con tecnologías que ya desde su planificación o su construcción reducen estos efectos, sobre todo la parte del ruido. En el caso de la geotermia también es muy importante en términos de producción en Costa Rica y a futuro va a ser más importante. También tiene ciertos problemitas, básicamente es sobre los residuos o lo que ellos llaman asamuelas, pero un ejemplo muy interesante es el último proyecto de Paila, donde lo que se hace es un ciclo cerrado, que permite reinyectar las asamuelas otra vez a la fuente original, esto se vuelve a calentar y luego otra vez se vuelve a absorber, entonces no hay una salida al ambiente y a futuro estas tecnologías son las que vamos a estar aprovechando que tengan ciclos cerrados. El plan piloto de generación distribuida usa diferentes fuentes de energía para la generación de la electricidad. Tenemos la energía solar, tenemos la energía eólica, tenemos biomasa. Insisto, generación distribuida son pequeños productores de electricidad que se conectan directamente a la red eléctrica y que la compañía eléctrica les recibe la energía excedente a los clientes y se la devolvemos en algún momento que ellos tengan faltante. En este caso estamos aprovechando un nicho que ya de por sí la empresa eléctrica no podría aprovechar, como son los techos de las casas, como son los patios de las mismas casas para poner un pequeño generador eólico. En Costa Rica se han valorado otras fuentes energéticas como la biomasa, que es la proveniente de todos los residuos vegetales y animales. La fuente más importante de biomasa es el bagazo de la caña y es muy interesante porque el bagazo de cualquier manera hay que quemarlo. Los ingenios de azúcar lo que hacen hasta ahora muchos de ellos es consumir ese bagazo y calentar en calderas agua para los procesos agroindustriales. Pero cuando ya se les abrió el espacio para vender energía al ICE, para vender electricidad, han ido transformando esos procesos en procesos más eficientes y entonces se produce electricidad y parte de esa electricidad la autoconsumen y otra buena parte la pueden vender al ICE. ¡Gracias! 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 sobre el ambiente, de manera que en la medida que usemos racionalmente la energía, pues menos proyectos, pensémoslo así, deberíamos desarrollar y menos impacto sobre el ambiente tendríamos, además de que es un recurso caro y no conviene desperdiciarlo. El país cuenta con recursos, no son abundantes, no hay que darse la idea de que el potencial nuestro es muy abundante, en este momento en hidroelectricidad pueden haber unos 4.500 megavatios, pero con el crecimiento tan acelerado nuestro, es probable que en 30 años eso se tenga que aprovechar y entonces después de ese tiempo que hacer. El ISE ha sido una institución maravillosa desde mi punto de vista. para Costa Rica. Ha logrado hacer cosas que otros países ni siquiera pueden soñar en hecho. Y básicamente es porque es una empresa de los costarricenses que supieron soñar y el reto principal del ISE es seguir soñando para poder seguir a futuro brindando los éxitos que ha dado en el pasado. Los retos que hay son enormes. El ambiente, la economía, los modelos de desarrollo del país. Sin embargo, los retos que logró el ISE afrontar con éxito en el pasado fueron tan grandes o más grandes que esos. Entonces, yo estoy seguro que mientras el ISE mantenga esa capacidad de soñar, vamos a ser exitosos y vamos a darle lo que el país demanda de nosotros. Música 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 Música